y bueno chicos vamos a estar reaccionando al partido de argentina versus francia partido que antes de todo lo voy a especial por lo calientito que ha estado el ambiente últimamente con los temas de ya saben que de enzo este ojo yo no comparto eso de ello la verdad es que para mí no es algo que esté bien pero bueno son cosas que pasan a ver qué tal este partido esperemos que la rompa argentina porque dicen que es no había pasado acuerdos de final hasta desde hace 16 años no que no había pasado lo han pasado los olímpicos porque la última vez que ya no fue comer pero no pasaban de los cuartos de final 17 entonces la última vez que ganaron algo ahí y que pasaron a los cuartos así que bueno es un partido interesante vamos a ver qué tal les va chicos y nada vamos a comenzar con el videíto bueno chicos arranca el partido toda la suerte para argentina quiero estar apoyando como siempre venga viene un partido calentito por todo lo que se ha estado desatando en estas últimas semanas después de haber ganado la copa américa lo que sucedió pero bueno hay que darle vuelta a la página hay que olvidar esas cosas no las comparto no creo que es algo importante recordar yo creo que borró ni cuenta no voy a disfrutar voy a disfrutar este duelo chicos y que venga se viene el primer tiro esquina para argentina para francia esperemos que no vamos a ver cómo está el juego aire los franceses no los he visto cuando el torneo así que esperemos que nada grave que están todos metidos y bien en el centro no puede ser bueno para parecer tiene un buen cabeceo chicos un centro no lo notamos a la repetición donde fue el descuido pero nos acaba queda mucho partido así que me voy a frustrar igual es cercano todo está grandote está muy grandote y se mandaron el centro es una jugada prefabricada de esa se ve la peinó no más gol pero anticipó muy bien francia le gana argentina bueno vamos 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 que no pasa nada no pasa nada vamos 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 no te creo será buena y se puede venir contragolpe no no hay corta no cortan bien ahí está llegando simplemente está faltando ese ese último ese último toque ya ya recuperó un poco el juego comparación de ese rato pero en cualquier rato puede quedar una sorpresa cualquier rato viene ahí no está pitando todo el árbitro y está pitando cualquier tontería eso ni siquiera falta amigo un recargo normal del movimiento del cuerpo vamos 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 ocho le gana le gana le gana me cae menos de buen árbitro que no tiene capacidad arbitral vamos el error vamos 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 más de lo bueno bien el centro no ven nadie bien la recuperamos de nuevo muy bueno muy bueno bien no pasa nada no para entonces estuvo muy buena así tiene que ser así tiene que estar jugando con garra con ganas pueden cometer el error y entrar el gol no 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 bien bien cabrón bien cabrón no deben desaprovechar ya porque está haciendo un tratando muy fuerte muy fuertes muy sencillo no vamos que pase la buena cortada y también de ahí también de haciendo su chamba ahí estaba muy peligrosa esa la midió perfecto si no mete el pie también de ahí llegaba solo él en francés vamos, pégale pégale no te creo qué buen disparo qué buen disparo el portado también ha pagado muy bien hermoso, hermoso, hermoso el disparo tenía que haber entrado eso, sí, sí mándate uno bueno vamos hay poquito más fuerza pero todo muy bueno, hay posibilidades hay posibilidades se está viendo que sí se puede no es como que esté tan dominado el partido por Francia así que hay posibilidades pégale 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 amigo, estás solo frente a la portería no puedes fallar eso no puedes fallar eso no puedes fallar eso no puedes fallar eso brinca amigo para que la pelota pique hacia abajo le pegas con la parte de arriba de la cabeza va a ganar hacia arriba tienes que brincar para que el balón te pegue hacia abajo para que no no puede ser no puede ser no puede ser vamos dispara leo me falta pero no puede ser así falta eh vamos vamos ¿por qué te saliste Álvarez? no mames es que le hizo la mala cruzada el otro que yo y Álvarez recorrió hacia atrás no me había recorrido estuvo buena pero es que el Álvarez recorre hacia atrás y entonces el otro que estaba ahí debe haber cerrado la pinza pero bien 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 eso provocó un tiro de esquina eso es bueno mandalo ay pasito hermoso creí que se ve ahí para adentro esa madre pensé que se iba para adentro esa madre pasó nada creo que el problema era más del era más problema del del portero cuando fue que este nada que le hizo que le hizo a ver a ver a ver a ver nada 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 para ti juega para ti juega nada 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 ya si ese ni cayó tampoco bruscamente para decir uy se me dio un matón llorón ponte a jugar yo pensé que se había golpeado en la rodilla cuando cayó pero cayó en el brazo no le pasó nada está haciendo tiempo no más porque como argentina anda sobre de ellos ahorita quieren parar nada si se como no lo quiso dar un abrazo quien el entiro le fue a hacer así y el día le empujó así esta bien el señor de chocolate pero mira ves, ah y le hace asi, ya esta ya esta eh no pares porque la situacion como esta pues si me explico no deberia ser asi pero la situacion como esta bueno chicos arrancó la segunda parte asi que esperemos que se ponga sabroso bien 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 pégale pégale hijo de la chinita como la puedes controlar asi no te creo bien buena la intencion buena la intencion buena la intencion bueno ya ahorita esta controlado bien el partido asi que eso es buenisimo va a caer va a caer va a caer ese empate pégale ay no te creo no te creo wey estabas muy bien perfilado ay carajo era buena no me va bien o mas que no se si se de creo que no es zurdo si viene su madre que ahí se la repiten igual que cabezazo es que ese wey esta muy alto la neta esta muy alto esta muy cabron de cubrirlo mira igualita la jugada no porque a la vez la cabeceo mas arriba pero no manches cerca tiago insiste lo buscame dinero pa tiago pasa la metió para soleras buenas salio la porteria pero bien pero bien ay no bueno estamos hasta cerca esta cerca la pelota adentro viene al área otra vez la argentina tiro de esquina tiro de esquina tiro de esquina ya no estan llegando no pueden definir ahi algo algo pero estan bien altos los franceses estan bien altisimo bien altisimo los cabrones treinta y dos minutos tenemos va tiago centro el primer paso pasaron todos no lo deje salir a ver puede ser a mi parece que lo pateo ah que lo pisa no esto se quedo de aqui lo pisaron a ver ah si 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 falta ese no es gol ese lo piso pero mal lo piso horrible si 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 no 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 ese no se ese gol no cuenta para mi no cuenta pisotón duro duro eh no lo piso mucho antes de que el balón le pegara bueno para mi no es gol aqui hay un tio bárbaro aqui el tema me parece que si si lo pisa asi lo pisa a mi si es mas el argentino le pega en el pie y eso hace que le pegue a la francesa en el otro pie y le quede al siete si eso es falta papi no es gol no es gol lo dije y ya hasta lo hubiera anotando en mi lista porque no es gol listo se acabo si llegara a pitar gol es una estupidez para mi no es gol para mi no es gol esta muy claro que le pega primero al pie el de argentina le pega el balon y esto hace que le rebote en el pie al de francia que le queda el numero siete y ya hay donde mete el gol asi que para mi no es gol y dejense de mamadas cuanto mas lenta mas dificil todavia para mi no es gol para mi no es gol ya la esta haciendo muy larga la esta haciendo muy larga muy larga muy larga recomendar en este tipo de situaciones pero lo que estan de ver me parece que es donde esta el pie no es gol no es gol tranqui tranqui si no no es gol no es gol no es gol no es gol chicos vamos A ver Esperanza vamos vamos le presentaron la pata pues se dice se dice muy bien Es bueno para adivinar, ¿verdad? La pelota Tiago la metió para Gondú ¡Va, Gondú! ¡Sigue Gondú el diablito para adentro! ¡Madre mía, no! ¡No puede ser! ¡No, cabrón! ¡Por bueno, las tocas para atrás! ¡Tan mal! Era una posibilidad muy grande esa Una posibilidad muy grande ¡Está para cualquiera! ¡Apromoda la pelota Tiago! ¡Casi 47 más atrás! ¡Se reto! Estaba haciendo a huevo ¡Acomoda la pelota Tiago, un 47! ¡Hasta los 55, vamos! ¡Faltan 8 minutos! ¡Meteré a la pelota Tiago! ¡A ver! ¡Tiago va! ¡Aquí el avión! ¡Va al centro! ¡El segundo paro! ¡Tanse! ¡Gará abajo! ¡Le queda la pelota Diablito! ¡No! ¡Ey! ¡Pero pasó ahí un metro! La intención es muy buena, la intención es muy buena ¡Lástima que salió muy arriba! ¡Pelota por el medio! ¡Váyanse! 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 ¡Mira los Simeones! ¡Solito Simeones! ¡Aquí aparece Simeones! ¡No tiene penereza! ¡Uy! ¡No te creo! ¡No quiere entrar! ¡No quiere entrar! ¡No te creo! ¡No tuvo la Argentina! ¡No tuvo Simeones! ¡Hija de su madre! ¡Muy buen disparo! ¡No tiene uno a cero! ¡Clarísima Argentina! ¡Tenía opción! ¡Vóntame! ¡Y devuelve de cabeza! ¡Vamos! ¡No puede! ¡Vamos! 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 ¡Va al diablito! ¡Paso Simeones otra vez! ¡Paso Simeones! ¡Simeones! ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo! ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡No la puedes fallar así! ¡Es que iba botando la pelota! ¡Es que iba dictando un botecito! ¡Y cuando justo le pegas! ¡Cuando la pelota votó! ¡Hija de su madre! ¡Mándala! ¡Mándala! ¡No te quedes pensando! ¡Tiempo está corriendo! ¡Mándala! ¡Tiene local! ¡Tira el centro! ¡Viene el diablito! ¡La bajaron! ¡Ventran no podía! ¡Ventran! ¡Ventran! ¡Tres contra uno! ¡Ha ganado Francia! ¡1 a 0! ¡Maldita los cuatro minutos! ¡A ganar tiempo! Bueno chicos, no hay nada que decir. La verdad que creo que el partido ya se calentaron. Cosas innecesarias. La verdad no tiene ni por qué ni para qué. Para hacer esas cosas. Hay que aceptar. Perdieron. Ambos equipos jugaron demasiado bien. Demasiado bien. Se entiende que esté todo así de caliente. Por lo que está sucediendo en lo que ha sucedido últimamente. Por lo que se dice. Pero bueno. Creo que es innecesario. Si quieren acabar con ese tipo de cosas. Deben de también dejar de largo esas cosas. Y ya detenerse. No tiene para mi caso. Pero bueno. Chicos. Un partido muy bueno. No pasa nada. Creo que... Era una selección también que estaba costando un poco. Machirano no la estaba atrapasando bien. Y que haya llegado a un lugar como ese también es importante. Pero bueno. No pasa nada. Hay que seguir apoyando. Nada chicos. Espero que... Hayan disfrutado el partido. Obviamente no se disfruta una derrota. Pero... Pues siempre. Hay que ser positivo hasta en lo malo. Ese es rico. Está peleando. No sé. Eso sí que traen ahí. Pero bueno. Nada chicos. Nos despedimos. Cuídense bastante. Y nos vemos en otro video. Adiós chicos. Chau chau. Cuídense. Se les quiere chicos.